muy buenas compañeros y compañeras de magic bienvenidos a green lotus mtg un día más hoy traigo al canal esta mono green que por cierto no contiene ni una sola carta nueva de stris haven pero que por contra creo que para rankear os va a ir muy bien yo la he estado jugando últimamente en ranked y me encontrado eso que es que funciona realmente bien entonces bueno pues sí es cierto que ya digo que no contiene ninguna novedad pero que por contra pues está funcionando bastante bastante bien un mazo que va a ir muy bien contra pairings muy presentes por ejemplo como bribones fijaos que llamamos serpiente reptarroca una carta que creo que puede ser una pesadilla para ese mazo de bribones por un lado por el alcance porque puede parar los ataques de esos bribones y por otro lado y sobre todo por esa protección contra multicolor no le van a afectar los ladrones sagaces por ejemplo no va a poder ser matada con un ahogar en el lago ya que ya digo incluso acto desalmado si tiene más de tres contadores por ejemplo si es una 44 el acto desalmado le podría quitar hasta tres contadores pero en ningún caso llegar a matarla entonces ya digo me parece una carta que contra bribones va a ir muy bien y luego cien o carroñero otra carta que contra bribones con todo lo que nos va a dequear y con todo lo que nosotros podemos exiliar de los cementerios pues igual una carta muy buena o directamente contra cualquier mazo que lleve a lurrus como compañero porque al final lurrus recupera criatura de los cementerios si tenemos la posibilidad de exiliarle esas criaturas previamente con el cieno pues mejor que mejor luego contra mono red pues igual yo creo que va a ir muy bien porque al final estamos jugando aquí bichos muy grandes y precisamente eso a mono red es lo único que le puede frenar un poco obviamente si mono red hace su salida perfecta pues probablemente ni con esas pero bueno que mono green contra mono red creo que suele ir más o menos bien y luego otros pairings ya tipo sultai ultimatum y demás pues creo que va a depender un poco ya de cada partida no de cómo salgan las cosas con qué rapidez etcétera pero bueno no sería imposible en ningún caso además una versión que ya veis que aparte de el coste 1 de la propia de esta enamoradiza pues también va a llevar desollador enjambre que me parece una criatura realmente útil porque vamos aparte de ser un coste 1 luego tiene una habilidad y es que siempre que una criatura que nosotros controlemos con un contador más uno más uno sea objetivo de un hechizo que control el rival pues vamos a poner un toque en insecto 11 es decir nos van a poder matar bichos que tengan contadores pero al menos vamos a dejar un rastro vamos a dejar ahí ese insecto 1 1 no pues bueno algo es algo y luego además el desollador enjambre pagando uno y girándolo podrá ir creciendo le podríamos ir poniendo contadores más uno más uno porque digo que es bueno porque en este mazo aparte del desollador enjambre también llevaremos la serpiente reptarroca que también va a tener contadores el cieno carroñero que los puede tener y luego llevamos aquí tres copias de esta carta que va a ser clave para llevarnos las partidas y esta carta entre todas las cosas tan magníficas que hace pues una de ellas es que cada bicho que entra a la mesa entra con un contador más uno más uno por eso ya en ese caso perdón ya todos los bichos tendrían contadores y por tanto pues bueno si no fuesen a matar alguno pues siempre dejaríamos un insecto al menos no luego bueno aparte de los cienos el desollador la serpiente vamos a llevar bestia enamoradiza por supuesto este pedazo de pino que aparte de ser un pino y ser una carta realmente óptima pues por ser una 55 por por tres aparte de eso es que es el habilitador digamos de que en turno 4 casi siempre podamos hacer este gran chrome leg aquí tendríamos otro este vamos de cazando ya que es una 33 pero que con su habilidad de aterrizaje al poner una tierra a la mesa gana más 2 más 2 se convierte en una 55 y también nos valdría para bajar el chrome leg en turno 4 y luego pues aquí en los costes ya más altos este destruye gemas por un lado una carta que a mí pues personalmente me encanta me parece buenísima es que por tres la podemos estar ya mutando y estamos hablando de una 4 4 alcance arroya lo cual es brutísimo es que encima si la mutamos sobre algún bicho que tenga contadores como desollador enjambre o serpiente reptarroca sería una 4 4 más los contadores de la criatura sobre la que la estaríamos mutando no podría ser una 55 en total o una 66 en turno 3 lo cual me parece brutísimo y además cada vez que muta destruye un artefacto o encantamiento pues qué más podemos pedir y luego por último pues tres copias de esta bestia buscada aquí en estándar se han llegado a llevar de 4 en 4 yo creo que sobre todo cuando había más planes walkers presentes es cierto que ahora pues no hay casi planes walkers y por tanto la bestia ha perdido un poquito de peso pero aún así sigue siendo buenísima es que tiene una cantidad de habilidades absurdas y además todas buenas por cuatro una 4 4 vigilancia toque mortal prisa con un tipo de evasión y es que no puede ser bloqueada por criaturas con fuerza de dos o menos ya ya digo me sigue pareciendo una carta realmente buena sobre todo contra mazos que lleven removal masivo no que te barren la mesa bueno pues aquí vuelve la bestia y te sigue pegando de cuatro y no cesa la presión no así que bueno luego este mazo va a llevar también bastante removal por un lado tres refriegas en la ventisca más uno marcero e indestructible si controlamos ya tres o más permanentes nevados y que nuestra criatura luche contra una del rival y luego fuerza primordial en este caso también lucharía nuestra criatura contra la del rival pero podríamos darle más x más x a nuestro bicho hasta el final del turno yo al principio tenía dudas entre arremeter y fuerza primordial siempre pero en los últimos tiempos ya me he decantado totalmente por esta fuerza primordial me parece realmente buena luego va semana nevada 18 bosques dos castillos del coto de garen y tres refugios anónimos así que venga vamos a pasar a probarlo a ver qué tal se nos dan las partidas vamos a probar aquí en racket bueno ya digo bueno el otro día las estuve probando vi que me estaba funcionando muy bien en ranked y aunque no contiene ninguna carta nueva dije oye puede ser una buena opción hacer un vídeo aquí en el canal con una monogreen de estándar que hace mucho que no hago y es una pena porque es cierto que que cartas nuevas como tal que puedan aportarle algo a esta monogreen pues con stress haven la verdad es que han salido oye vaya manos más malas me están saliendo pero me voy a quedar ya está me voy puedo quedar aquí a bueno por los precisamente va a ser mono red parece ser pero no estoy teniendo yo mucha suerte de momento a ver si nos hará algún bicho más fijaos que vale bueno el combo es que pues fijaos que yo había dejado de verlo pero es cierto que he visto por twitter y demás que a mucha gente ya que se lo está encontrando muy muy a menudo a ver eso en mi turno 1 te plantan esto y qué puedes hacer por nada darle la buena partida bueno no voy a entrar en valoraciones no entrar en valoraciones venga vamos a conceder no entra en valoración esperamos si os diré algo si este como se empieza a jugar como se está diciendo que se está empezando a jugar o sea si realmente se empieza a abusar de él y empieza a ser algo opresivo como esto que acaba de suceder porque hombre yo creo que podemos estar de acuerdo en que te hacen esto habiendo bajado yo simplemente una tierra y ya no es solamente que no pueda reaccionar es que ni siquiera me parece divertido no o sea no ha habido ningún tipo de interacción ni ni nada no si se empieza a abusar de esto seguramente acabarán tomando medidas claro acabarán baneando la carta en estándar o cualquier cosa pero bueno insisto simplemente si se abusa de ello yo de momento no tengo esa sensación y tampoco estoy ojo criticando a quien juega eso cada uno como digo siempre que juegue lo que quiera que para eso tenemos la suerte de tener un juego tan tan profundo y tan amplio como como es éste bueno ese tomo pierde mente lo destruiré lo destruiremos ahora perdón con vale yo creo que voy a ir pegando si no estaba pensando digo a lo mejor me conviene más poner un token bueno podía haber sido una opción o sea perdón un token no perdón haberle puesto un contador al de generador enjambre bueno al final creo que hubiese sido lo mismo porque ahora he pegado de uno y a lo mejor en el siguiente turno pues hubiese pegado de creo que tiene que reventar este reloj a la medianoche creo que va a tener que reventar el reloj a la medianoche o el tomo pierde mente es que esto le da maná también no si 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 no es que eso al final ya no son sólo la los contadores y las cartas que luego robe y todo eso es que es también el rampeo que le pueda dar así que venga vamos a ir pegando vale dejamos en 13 vamos a finalizar turno y vamos a ver porque obviamente el rival ahora puede hacer o sea justo lo iba a decir acontecimiento de extinción par y quitarnos toda la mesa pero bueno vale voy a ir con esto simplemente y vamos a pasar turno vale de nuevo reloj a la medianoche pero me da miedo porque vale bueno mira lo ha hecho en mi turno me alegro me alegro yo si hubiese sido el rival hubiese esperado bueno claro si entiendo por qué lo ha hecho ahora lo entiendo perfectamente lo ha hecho ahora pues por una simple razón y es que vale supongo que voy a ir con esto lo ha hecho ahora pues porque no sabe si tenemos el cromlec entonces claro es lo que os comento no esa bestia te habilita el cromlec y y obviamente por eso se lo ha quitado en su turno claro madre mía madre mía bueno pues venga vamos a ir con esto por un lado ahora hará acontecimiento de extinción impar espero que no ojo el problema es que aquí con esta intervención de erevos ha ganado bastantes vidas vamos bastantes ha ganado cuatro y otros cuatro que va a ganar ahora con el tomo o sea que me da que me da que el rival ha hecho muy bien su función que ha sido frenarnos vamos a ver si va por el mamut es que no en realidad también lo podría hacer en mi turno no sé bueno vamos a ver qué hace madre mía 20 vidas con 20 vidas que se pone y esto es una pena bueno voy a ir con la bestia supongo voy a ir con la bestia supongo pero pero vamos teniendo ya aquí el tomo el reloj lo veo muy complicado sinceramente creo que esta sultai nos va a acabar ganando la partida vamos tiene toda la pinta tifón de tiburones pues ya puedo robar un destruy de gemas ahora mismo pero ahora mismo a ser posible si no voy a estar en serios problemas vale bueno pues venga vamos a esperar vamos a esperar yo creo que estoy haciendo los los pasos que me toca hacer ni más ni menos el problema es que eso que ahora con el tomo se pondrán 14 vidas otra vez en cuanto no mata alguna cosa porque un acto es almado te mata bueno aquí ya te pone un tiburón y otro tomo y puede robar carta y puede robar carta vale a ver un momento pegamos de o sea me estás diciendo que acabamos de ganar la partida ah no 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 ojo no 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 claro 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 no 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 hemos ganado la partida porque gana cuatro vidas con el tomo gana cuatro vidas con el tomo vale y se ponen 14 4 y 4 hecho y 2 10 o sea no le ganamos por por una no le ganamos por una no le ganamos por una que rabia porque habiendo pescado una tierra por ejemplo si que hubiésemos rematado la la partida 7 y 4 11 y 2 13 si o sea le vamos a dejar en una que rabia pero bueno tenemos aquí otra fuerza primordial o sea que vamos a ver porque a ver un acontecimiento de extinción tampoco le vale vale el problema sería que jugase o sea que me matase el otro bicho pero está emocionante vale va a robar carta le quedan todavía dos de mana ha podido robar un algún otro removal vale le queda una carta señores le queda una carta y tiene tres de mana que creéis que va a suceder vale bien me la ha puesto fácil me la ha puesto fácil y me alegro porque estaba pensando y a ver con cual puedo ir con cual no vale bien parece ser que no tenía nada afortunadamente aunque tampoco se ha esperado él a ver bueno si realmente si hubiésemos atacado y si no tenía nada pues si nos hubiésemos llevado la partida bueno nada iba a hacer el la fuerza primordial la iba a hacer sobre a ver en realidad me daba un poco igual me daba un poco igual si me daba un poco igual realmente si bueno vamos a ir a por la siguiente partida bueno de momento hemos jugado contra Tival Trickery que no podía hacer absolutamente nada y hasta Sultai pues al final oye nos hemos llevado la partida ya habéis visto que esa fuerza primordial creo que es una muy buena opción para para incluir vale pues oye esta mano está genial esta mano está genial vale Boros Winota parece ser iba a bajar la serpiente pero obviamente con el desollador prefiero bajar el desollador ahora turno 2 puedo hacer serpiente recta roca vale si es Boros Winota no había comentado como puede ser el peirin contra un mazo como este bueno pues oye pues mira yo si me lo pones así en bandeja o sea ya este perro me lo quito de encima pero pero sin pensármelo dos veces o sea creo que ese perro es un problemón o sea este perro vamos o sea encima por un token de insecto yo creo que yo si hubiese sido el rival desde luego ahí a ver vamos a ver esto que hace vale y a ver aquí tengo varias opciones aquí tengo varias opciones pero mira o sea podría bajar el cieno y exilarle el perro por ejemplo podría mutar el destruy de gemas y pegar el 5 pero es que esto este cantaguerra venerada mira me lo voy a quitar de encima o sea es que no me lo pienso ni un poco vamos el cromlec ya lo bajaré ahora bueno venga vamos a ver que hay que ir mutando ya el destruy de gemas sobre todo porque me conviene a mí también bajar el cromlec cuanto antes uff vale nos van a quitar aquí un bicho importante y esto es una faena vale y pom pom vale y ahora ¿qué hago? ¿bajo el otro o no? no no voy a bajar el otro no no voy a bajar el otro yo chao vale perro y gigante supongo atrapachizos de élite bueno pues ya sabéis lo que nos va a ralentizar a ver a lo mejor se tira por el destruy de gemas pero no yo creo que va a ir a por el cromlec yo desde luego así lo haría pero bueno insisto a lo mejor va por el destruy de gemas puede ser pero me extrañaría también es cierto que sin destruy de gemas no bajo cromlec así que sí es cierto que claro que que lo que acaba de hacer pues tiene todo el sentido vale supongo que no va a pegar bien otro bosque lo cual es un magnífico robo claro es lo que estaba pensando digo pero si es que realmente mutarlo sí que puedo o sea realmente mutarlo sí que podría o sea lo que me encarece es el coste ah no 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 vale 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 no no perdón perdón vale bueno igualmente creo que me interesa mutarlo a ver si ahora no he jugado un espectro de aerorruina pues pues sí voy a estar en problemas eso es de luego y no voy a pegar no no iba a ir a pegar pero yo creo que no a ver si tiene otro fantasma de aerorruina pues me habrá crujido eso sin ninguna duda porque vamos ahora te baja fantasma de aerorruina y te pega de 6 y y sí nos haría bastante daño bueno vamos a ver que va a coger con la profesora de simbiología porque vale reducir a un recuerdo vale pero tiene una tierra o sea la otra carta es una tierra no me digas que es una llanura vale genial bueno pues obviamente esto va para adentro y este cieno que lo había visto el rival también yo creo que voy hasta voy hasta a pegar podría bajar el desollador en vez de pegar a ver me pararía de 3 y 2 5 y le daría indestructible con el perro va mira no tengo ninguna prisa creo que voy a abarcar más mesa y a seguir robando cartas vale genial bueno ya veis tenemos 3 bichos como había comentado al principio 3 bichos en la mesa con contadores por tanto a cualquiera que le hiciese objetivo pues por lo menos ya nos dejaría un toque que no hay algo es algo y de hecho esto está mutado ah vale está mutado sobre el cieno vale me resulta raro que el rival no haya ido ya a por mi crombleck me resulta bastante raro que no haya ido a por el crombleck en este turno a ver yo de todas formas en algún momento creo que tendré que empezar a pegar ¿no? o sea creo que quedarme aquí y a esperar mucho más tampoco es buena idea a ver veamos vale yo creo que me voy a quitar el el paulo vitor ojo porque quitarse el perro directamente tampoco es mala opción vale no le da indestructible con el perro y ahora mismo son 2 y 2 4 y 2 6 y una 7 vale vale voy a bajar el cieno no voy a ver si pesco alguna fuerza primordial o alguna cosa por el estilo yo no entiendo que el rival no me haya quitado el crombleck en el turno anterior yo me hubiese tirado por el crombleck pero con urgencia pero bueno sus razones tendrá ¿veis? esto es lo que yo quería pescar esto es lo que yo quería pescar a ver que me estoy me estoy es que a ver 2 y 2 4 a ver vamos a ver vale voy a exiliar esto por un lado le voy a quitar le voy a quitar algún bicho más a ver vamos a ver esto vale y vamos a hacer esto de 2 vamos a elegir esta contra yo que sé esta que es una 2 2 sé que sé que ya la serpiente no la puedo recuperar porque el coste que tiene no pero bueno ha concedido el rival bueno pues nada ya habéis visto que contra boros de winota tampoco hemos visto a winota en acción tampoco entiendo ya digo luego miraré el vídeo a ver si a mí se me ha escapado algo pero yo creo que hubiese ido a por el a por el cromlec pero bueno obviamente el oponente sus razones tendrá para no haberlo hecho bueno venga vamos a jugar un par más contra sultai hemos ganado hemos ganado a boros de winota a ver si podemos jugar contra una monorred y si ya ganamos a una de bribones pues oye yo me daría con un canto en los dientes me daría con un canto en los dientes vamos sin ninguna duda bueno pues veis mucho coste uno aquí pero bueno podemos completar tanto el primer turno como el segundo y como el tercero así que mano que obviamente me quedo si ahora robamos un cromlec ya pues mejor que mejor vamos vale y pues venga vamos a ir con otra de estas y vamos a ir poniendo aquí un token y no voy a atacar pero bueno hemos tenido una salida muy buena yo creo ya digo si ahora robamos ya un cromlec una tierra etcétera pues será fantástico bueno pues de momento hemos visto solamente color blanco pero yo diría que esto va a ser una boros winota voy a hacer voy a hacerlo así vamos a ver si quiere parar no quiere pues venga vamos con la bestia espero que ahora no haga espectro de aerorruina si lo hace pues bueno oye ciencias ambientales juega en un mazo agro jugar esto en turno 2 veis es un aboro sí jugar en turno 2 o sea usar todo tu turno 2 para esto desde luego o sea desde luego no es la mejor salida para el rival no ha tenido ahí la mejor de las suertes o bueno también también ha podido ser un poco culpa suya ¿no? por quedarse de una mano así venga me voy cargando este bicho yo creo o bueno no lo mismo no tengo necesidad de matar ahora mismo nada o lo mismo sí porque como me haga una winota de turno 4 sí, sí espérate un momento estoy pensando que una winota de turno 4 ojo ojo que una winota de turno 4 te revienta así que mira me voy a ir a quitar un bicho podría haber hecho esto antes y oye por lo menos hubiésemos pegado de uno más lo sé pero es que he caído ahora he caído ahora que no sé si bajar el 100 o o hasta la serpiente pero bueno no, mira voy a bajar esto y fuera oye si hace winota por lo menos que que haya un trigger menos boros winota aquí en best of one me parece igual una opción muy recomendable si lo que queréis es rankear y partidas rápidas y demás pues ojo que puede bajar a winota ahí viene pues hemos hecho bien en quitarnos entonces un ostras iba a bloquear iba a bloquear pero claro ya me lo pienso o sea ya no claro si hubiese sido un intercambio sí pero así no a ver yo creo que me tengo que tirar a por todo sinceramente así que venga vamos a hacerlo así y veamos voy a pegar con esta voy a pegar con esta con esta voy a dejar simplemente un bloqueador sí bueno me da la buena partida a ver 5 y 5 10 sí vale bueno gracias por conceder al final si nos rinden los rivales antes de que ataquemos no iba a dejar simplemente un bloqueador él iba a estar obligado a de esta forma a bloquear con winota porque claro a ver si paraba una de estas sí 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 y bueno a ver luego sería pegando aquí de 4 y 4 8 o sea que bueno no tiene ningún bicho con prisa ni nada bueno venga vamos a jugar una última yo creo bueno llevo media hora venga si vamos a jugar una última yo creo ya veis que son partidas rápidas siempre que grabo vídeos con monogreen bueno el otro día subí una monogreen de historia ramp totalmente casual pero siempre que grabo vídeos con una monogreen mínimamente seria suele ir bastante bien está claro que este color y yo tenemos algo eeeh uff no vale sí venga esta sí no es la mejor pero sí venga no no es la mejor pero bueno venga vamos a hacerlo así vale pues ojo que puede ser un mirror y necesitamos pescar tierras ahora mismo necesitaríamos pescar dos tierras directamente pero es un mirror sí es una monogreen con tejedora del destino que esto lo que hacía era que no se podía contrarrestar a ver pero tampoco hay tanto counter ahora mismo como para no sé o sea no sé qué opinaréis vosotros pero que yo para llevar esto de main ahora mismo tampoco hay contadores busca de la grandeza vale vamos a ver vamos a es que a ver esto que es lo que hace y luego pagando cuatro la tierra objetivo es que esto yo no lo veo como para tener que matarlo sinceramente es que no lo voy a matar no lo voy a matar o sea una tejedora del destino si es una carta que no está mal oye porque oye bajas esto a la mesa y ya te aseguras de que todos tus hechizos de criatura y encantamiento ostras este brontodon a lo mejor sí que lo voy a matar este a lo mejor sí que me lo voy a cargar sí vamos de hecho este brontodon me lo tengo que cargar pero de inmediato además tenemos varias opciones para ello bueno veamos oye que suerte tengo de verdad yo estoy últimamente con una fortuna que no veas bueno a ver por un lado me voy a cargar el brontodon porque si no el brontodon se va a cargar mi cromlec y esto ya es indestructible ¿verdad? ah no no es indestructible esto y vale pues no me va a cargar la bestia iba a ir a por la bestia a continuación me he puesto ya en modo asesino pero no y le voy a que mono green más rara la que está jugando el rival es curiosa es curiosa sí vale venga vamos a dejarlo así a ver ahora mismo con el cromlec en la mesa a priori tenemos ya bastante ventaja pero vamos a ver si es suficiente que no lo sé alzamiento de Garruk vale aquí va a robar carta su bestia enamoradiza arrolla y es una mono green de encantamientos y de criaturas una mono green que debe de ser muy bonita seguramente vale bueno ya veis que ponemos ahí un token de insecto que se pega el lujo de pegar lógico esto es indestructible ahora y arrolla encima bueno vamos a poner aquí un bicho más grande que el suyo porque esa serpiente que arrolla en el siguiente turno puede estar muy bien para hacer la la fuerza primordial podemos hacer una fuerza primordial de 2 y 2 4 5 de 5 oye pegaría de 12 solamente esta serpiente podemos mutar el destruye gemas también sobre el desollador enjambre y reventarle un alzamiento de Garruk por ejemplo o un en busca de la grandeza o sea tenemos varias opciones deberíamos de acabar llevándonos esta partida deberíamos vale voy a hacerlo así sé que aquí no voy a robar carta a ver nos podemos quitar un bloqueador directamente e ir a por la partida sí creo que voy a hacer eso sí porque esta tejedora es encantamiento y creo que puede ser una opción ¿no? para intentar cerrar ya la partida a ver 3 venga sí vamos a hacerlo así yo creo que con esto ya pues eso nos llevamos la partida porque pegamos aquí de una auténtica salvajada 9 y 7 16 y 5 12 voy a hacerlo así voy a ser cauto a ver tampoco he echado muchos números pero entiendo que con esto pegamos más que de sobra bueno pues sí así mismo a ver vale efectivamente así que nada bueno a ver cuánto llevo de vídeo 36 minutos venga intentamos jugar una última rápida a ver si jugamos contra un peyling porque es cierto que este era un poco bueno un poco más random digamos no es lo típico que sueles ver también os digo como ahora a minuto 36 me encuentro una de bribones va a durar el vídeo 50 minutos pero bueno oye al final son partidas que que bueno yo no sé vosotros cuando veis los vídeos yo los suelo ver pues cuando cuando paro a comer por ejemplo o y la verdad es que me hacen compañía entonces no me importa ver partidas pero claro ya digo cada uno los veréis en un momento distinto bueno esta mano es esta mano es buenísima esta mano es muy buena bueno por nada no va a haber bribones no está el urrus a ver si es una mono red por lo menos y hemos ganado una sultai dos boros de winota una mono green rara uff mano ha hecho mulligan a 5 como sea el tibaltricker y este me voy a ir igual que he empezado pero bueno ah vale no a ver bueno puede ser podría ser por poder podría ser pero vale no 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 uff pues si el rival ha hecho mulligan a 5 es una faena y bueno y para mi otra que no tengo coste 2 todo se ha dicho pero bueno todo se ha dicho que no tengo aquí coste 2 ya digo esta mono green al margen ya de lo que sucede ah otra boros de winota pues sería la tercera sería la tercera y en este caso a ver porque no tenemos respuestas aquí para para el rival exhibición de mascotas ha cogido el el oponente vale vamos con esto vamos aquí con la bestia podríamos haber ido con el mamut que teniendo una tierra nos aseguramos pero nada vamos a hacerlo así y ahora en turno 4 los dos iremos con nuestra artillería pesada oh no que bueno es paulo vitor que bueno es paulo vitor esta es esta carta esta atrapa hechizos de elite en mi opinión es lo que ha hecho que esta boros de winota esté un un salto o sea haya dado un un salto de calidad haya dado un paso adelante porque fijaos ahora mismo me acaba de reventar el cromleck y el ahora hace winota y se acabó la partida para mi obviamente no se ni si pegar sinceramente no se ni ni si pegar con con la bestia yo no se que pasa con winota que siempre que me enfrento a winota siempre pescan al historiador este de espadas a ver no estamos tan mal o sea el cromleck realmente nos lo ha retrasado un turno pero bueno obviamente es un turno y un turno pues eso o sea es que siempre es igual o sea tienen a winota ahora saldrá el historiador de espadas yo cuando juego winota os juro que no me sale así de bien madre mía nos va a reventar ahora el destruye gemas supongo vale efectivamente pero fijaos el rival anterior claro también era una situación distinta veis el historiador de espadas si es que si es que está claro si es que siempre sale así eh joder madre mía es que ostras el palo que a mi me cae es bueno el palo que me cae es bueno no esta partida esta no nos vamos a ir hoy con pleno hoy no nos vamos con pleno estoy pensando casi si me renta más atacar yo ahora con todo pero es que tampoco porque pegaría 5 y 5 10 no 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 mira me voy a quitar el perro yo creo nada si es que a ver realmente he perdido ya simplemente no espera perdona perdona no me voy a quitar el historiador de espadas si le puede dar indestructible con el perro es lo malo ay no le da indestructible con el perro que raro ah no que era indestructible ya con winota madre mía no me podía no me podía ir de aquí hoy sin haber liado una ala también os digo si yo sé ahora que iba a robar esta bestia bueno no porque a ver que teníamos en la mesa esta de 3 hubiésemos pegado de 5 y 5 10 14 nada no hubiésemos sido letales claro claro que los que entran con winota entran siendo indestructibles bueno a ver es lo que os digo no me podía ir de aquí sin hacer una de las mías o sea que nada esta partida está ya totalmente está totalmente perdida bueno pues nada lo vamos a dejar aquí nos hemos ido casi con pleno no ha podido ser pero bueno yo creo que sí que ha podido quedar reflejado que esta monogreen como digo puede ser una muy buena opción ahora mismo para rankear si es lo que queréis y que no contiene ninguna carta nueva eso por un lado puede ser malo porque bueno no hay cartas nuevas para usar pero puede ser bueno también porque oye a lo mejor no habéis conseguido todavía comodines para canjear nuevas cartas y demás bueno no lo sé bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo como digo siempre muchísimas gracias por haberlo visto os dejo el listado en la descripción y nos vemos en el siguiente